Estaba un poco desanimada, tanto que ya no quería salir Y mis padres se cansaron de llevarme a todos lados porque ya querían verme reír Y de mis amigos también he pasado solo con un chico que me hizo sufrir Y con gran valor ya logré olvidarlo Y ahora vuelvo a sonreír, y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar, toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica Todo el día escuchando música para olvidarlo pero no lo podía conseguir Me dormía y lo soñaba, despertaba y lo pensaba, ese niño me logró confundir Me hablaba y me pintaba todo tan diferente Me decía que se moría por mí Y yo lo miraba como si fueron aquellos, pero lo puedo descubrir Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar, toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Y ваши аплодисменты, дорогие друзья, участникам турнира ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.